¿Sabías qué? El Colegio Superior de Señoritas es la primera institución educativa secundaria exclusiva para mujeres y fue fundada en enero de 1888. La construcción del edificio actual fue suspendida en varias ocasiones por falta de dinero. Inició en 1888 y para 1892 las alumnas y el personal administrativo pudieron estrenar las nuevas instalaciones educativas. En marzo de 1981 fue declarado Edificio de Interés Histórico y Arquitectónico Nacional. ¡Seguimos construyendo historia!